Un grito desesperado de Carlos Cuártemos Sánchez, parte 16, titula Un grito desesperado. En el capítulo 15 nos enteramos de la tragedia de la muerte del hermano de Gerardo y cómo es que su padre lo había dicho frente a todos los asistentes en esa charla que habían tenido. Todos los asistentes acompañaron a este velorio del hermano. Para Gerardo todavía es muy difícil, a pesar de los años, recordarse de quiénes son esas personas. Él ya los ha olvidado, ya que ni se fijó tampoco en ellos. Él todavía no entendía qué había pasado todo ese tiempo con su hermano hasta que vio quizás el féretro y pudo entender qué había pasado. Todos esos conceptos que a él le llegaron tarde, pero que quizás hubiese salvado a su familia, hicieron que llorara porque él sabía que si eso hubiese llegado antes a su casa, quizás esto no hubiese ocurrido. Esa desgracia no hubiese sido posible. Que quién sabe hasta el tercer hijo de Jules estaría vivo. Pero nos comenta que cuando estaba sentado ahí en la estancia para deudos, él sintió la presencia de su hermano. Y que ese día había tomado decisiones radicales. Que primero iba a terminar su preparatoria, que iba a ingresar a la facultad de filosofía y letras porque quería convertirse en escritor y aquel quería relatar eso que les había sucedido. Era un deber que tenía, una misión que él había encontrado para sí. Y lo sabía mucho más porque durante el velorio empezaron a fluirle los primeros párrafos que había leído del portafolio que él había robado. Y bueno, básicamente en esos pequeños párrafos nos dice que la familia es el centro de todo. Que todo se origina en el seno familiar. La depresión, el maltrato, la muerte tanto física como psicológica. Y que de nada sirve tener tanto avance tecnológico porque nos estamos olvidando de lo fundamental. Y que hay muchos gritos desesperados en muchas familias pero que se está perdiendo ese interés. Y que en ese instante, mientras recordaba esto, fue que él entendió ese mensaje de la reunión, de la conferencia. Mensaje urgente para la superación familiar. Realmente esto era urgente, pero a su casa llegó tarde. Demasiado tarde. Entonces, él tenía esa misión y ese pensamiento de que si él escribía esta historia, tal vez podía regalarles el tiempo a otras familias. Ese tiempo que la suya no tuvo, podía ser para otros. Y también nos confiesan que para hacer este capítulo, él se ha tomado demasiados meses. Porque teme que no pueda relatar realmente cómo es que sucedió la muerte de su hermano Saúl. Que a pesar de que haya variaciones, el mensaje no se va a cambiar. Pero quiere guardar mucho respeto a la memoria. Relatar específicamente la mejor manera en cómo pasó. Y no solo a la memoria de su hermano, sino a la memoria de su padre, quien falleció hace poco. Entonces, él dice que no puede permitirse ser inexacto. Y pues, nos relata un poco de cómo Saúl tuvo sus últimos días, ¿no? O de sus últimos momentos. Resulta que Saúl, como sabíamos, había huido de casa. Entonces, habían pasado seis días. Pero, lejos quizás de madurar con esta experiencia y de haber sufrido, de haber sido perjuiciosa para él, tuvo una regresión. Empezó a recordar todo lo anterior de su vida, ¿no? Las cosas que quizás habían echado a perder su vida. Empezando por ese accidente que tuvo con la esposa de Jolza. Después, como él no se podía conectar bien con su padre. Que no podía relacionarse efectivamente con las muchachas. No poder encontrar quizás a su amor ideal. Incluso la confusión sexual. La soledad que a veces él tenía. Entonces, todo esto hizo que Saúl se fuera hundiendo en el pantano, ¿no? De la degradación. Y que se sintiera quizás más humillado. Desmoralizado. Y ya no tuvo fuerzas para salvarse. Uno no sabe, ¿no? Cuántas cosas han podido pasar por la mente de este joven. Cuántas lágrimas quizás ha llorado. Cuánto desconsuelo habrá tenido. Ese frío físico. Pero, sobre todo, ese frío emocional. A lo que nos relata el autor. Por lo que se sabe, solo dos de las cinco noches que pasó fuera de casa, Saúl durmió sobre una cama. Los demás no sabemos. Sí, su excompañero le ha dado una posada, ¿no? Erradicaba en provincia. Pero, ¿cómo es que Saúl viajó hasta ahí? ¿Dónde es que pasó el resto de las noches? Nadie pudo asegurarlo. Pero, bueno. Al final de todos estos seis días, él decidió regresar a su casa. Y la familia, donde estaba alojado, incluso le dio, ¿no? Un apoyo económico. Más para quitarse esa molestia de tenerlo hospedado que por favorecerlo. Y le pagó su boleto. Saúl regresó pensando que su papá, pues, lo iba a recibir con los brazos abiertos. Pero no. El padre de Saúl y Gerardo estaba con una carencia total de lógica. Para él, lo que hizo Saúl fue un berrinche infantil, un desplante adogante, un desafío. Su papá esos días se tornó en una persona ansiosa. Una persona de ira. No quiso saber más de su pobre hijo. Quizás, ¿no? Al inicio quiso buscarlo. Pero fue dos días y no más. Fue a la policía. Fue a centros de ayuda. Fue a hospitales. A delegaciones. Familia. Amigos. Pero no lo encontró. Bueno, empezó a acumular esa mezcla terrible, ¿no? Que hay entre la tristeza y el rencor. Para él no era justo que Saúl estuviese diciendo eso. Porque según él, se le había dado todo lo que un joven pudiera pedir. Entonces, esto hizo que su papá piense, ¿no? Está bien, que se vaya. La calle le iba a dar lecciones. Tarde o temprano iba a valorar su hogar. Y iba a apreciar esto, ¿no? Y regresaría cambiado. Pero no. Ambos se equivocaron. Ni Saúl regresó cambiado. Ni su padre lo recibió con los brazos abiertos. Son raras las cuestiones. Pero resulta que ese día, cuando Saúl llegó, solo su padre estaba en casa. Ya que su mamá y Laura, su hermana de Gerardo, habían ido, ¿no? Se habían cansado de estar ahí. Y habían ido donde su tía Lucy. Como huyendo, ya que su padre solo protestaba. Y, pues, tampoco se protestaba. Y estaba muy renuente, ¿no? Para aceptar la invitación que ellas le hacían para la reunión que iba a haber. El curso de superación familiar que iba a haber el día siguiente. Entonces, su padre estaba sentado en el sofá, muy cómodo. Y ese día, el timbre sonó tres veces. Y su padre, pues, era negándonos. ¿Quién rayos podrá hacer a esta hora? Sabía, ¿no? Porque las mujeres supuestamente traían su llave. Entonces, ¿quién podría ser? Y estaba de tan mal humor que fue y abrió. Y, pues, no reconoció rápidamente a Saúl. Porque Saúl tenía el rostro pálido. Estaba un poco enfermo, demacrado. Y, a pesar de que pareciese que se hubiese haciado, era evidente, ¿no? Que no se había ni rasurado ni cambiado la ropa desde el día que se fue. Su padre no supo qué hacer en ese momento. Fue inesperada la aparición, ¿no? Le produció un miedo más que gusto. Simplemente se volvió de espaldas, dio unos pasos y no invitó a su hermano a entrar. A mí la parte emotiva, que le suplicaba, ¿no? Que por favor dejará pasar a su hijo. Que le dé esa tranquilidad, ese descanso después de tantos días que ha estado. Pero ese lado cerebral que tenía su padre, de orgullo, del lado más lógico, más centrado, simplemente lo dominó y no hizo eso. Porque su padre jamás se había dejado llevar por las emociones y esta vez no iba a ser una excepción. Porque él pensaba, ¿no? Que no podía mostrarse así todo feliz o aceptar lo que su hijo le había hecho. Muy bien, había regresado. Eso era de esperarse. Pero que ni siquiera se le pensara ocurrir que con ese teatrito iba a ganar concesiones. No, no, no. Para su padre eso no era lo correcto. Y en este momento Gerardo, ¿no? Recuerda y dice, ¿pero dónde? ¿Por qué no estaban las mujeres ahí? ¿Dónde, diablos? ¿Por qué no estaban? El punto es de que Saúl entra. Con pasos lentos e inseguros. Pero entra, entra a la casa, ¿no? Quería ver un gesto de aceptación. Pero él tampoco habló porque en esa familia los habían criado de que los hombres son fuertes, son fríos, son males, no hay sentimentalismos, nada. Pero pudo decir unas palabras. Perdóname, papá. Pero el padre le respondió, perdóname, o sea, que tú te has creído, tú crees que tú puedes venir aquí, pedir perdón y pretender que nada ocurrió. Pero Saúl escuchó, se cayó y solo miró al piso. Su padre siguió profiriendo palabras, ¿no? Ya hiciste mucho daño a la gente, tus imprudencias no pueden solucionarse con un perdón. Lo que cuentan son los hechos. Y le dijo, ¿no? Le hizo recordar acerca del accidente que he bebido con la maestra del inglés, la esposa de Jules. Le dijo, tú supones, por ejemplo, que con pedirle disculpas a tu maestra del inglés resucitarás a tu hijo. Imagínense cómo se ha sentido Saúl, ¿no? A lo único que respondió Saúl fue, eso fue un accidente. Y su padre empezó a recordar más cosas acerca de la muchacha con la que se había encerrado en el baño, acerca de lo que él se había ido a tomar hace un mes, la forma de ser indiferente en su casa, esa rebeldía para obedecer a lo que se le ordenaba, que estaba yéndole mal en el colegio. Y por último le mencionó, pues, esa huida que había tenido, ¿no? O sea, para ti todo es un accidente, le dijo, y que todo se va a solucionar pidiendo perdón. Y fue esto tan cruel e hiriente, pero era verdad, ¿no? Saúl no pudo alegar en su defensa porque todo era verdad. Se quedó callado, pero no se quedó quieto, ¿no? Estaba tan denigrado, entonces simplemente tomó una decisión rápida. Dio media vuelta y se quiso ir. Y su padre le dijo, ¿qué? ¿A dónde vas? Y Saúl simplemente dijo, me largo, nunca más volveré a venir a esta casa. Su padre le dijo, ¿eso es lo que tú crees? Lo agarró, le dijo que necesitaba una buena paliza y que le iba a tener. ¿Acaso sentía que ya no pertenecía a ese lugar o qué? Tú has perdido todo con todas las tonterías que has hecho, le decía, ¿no? Hasta el cariño de tus padres has perdido. Por último le dijo que apestaba como un cerdo y que subiera a su cuarto y se cambiase. Saúl masculió diciendo que ya no me asustes, papá. Que él le dijo a su padre. Y Saúl le dijo que lo odiaba, que él era detestable. Su padre en ese momento perdió los estribos, levantó su mano y le dio a Saúl tremendo bofetón, ¿no? Saúl lo cayó al suelo como un muñeco de trapo. Le dijo que él era un engreído maldito y que nunca debía haber nacido, que seguramente ni siquiera era su hijo. Y por último lo arrastró de sus cabellos y lo obligó a entrar gateando. Y le dijo que suba y sea así. Saúl se puso a llorar como un niño. Quizás no habría podido devolver la agresión, pero no pudo. Simplemente se puso a llorar. Luego se incorporó. Obedeció lo que su padre le dijo, su última orden de subir y irse a sear. Como una tétrica caricatura humana. Como un desgraciado, como un muerto andante. Llegó a las escaleras, volteó a ver a su padre. Quizás esa mirada fue ese último llamado de auxilio. Ese grito desesperado cuando ya él estaba en ese precipicio. Pero su papá no volteó la cara. Y si lo hizo, pues no sintió ese dolor que estaba sintiendo Saúl. Esa mirada que tiene uno antes de renunciar quizás a vivir. Luego su padre apagó el televisor, se tomó un whisky. Sabía que en cierta parte lo que había hecho no estaba bien. Pero ¿cómo iba a rectificarlo? Todo lo que había pasado, lo había obligado a... Lo había brillado esto, ¿no? Y él tenía en su pensamiento que debía tratar así a su hijo con mano dura. Si realmente quería ayudarlo a reivindicarse. Se sirvió otro trago, tratando de controlar todas esas tormentas de su cabeza. La llegada de su hijo había resultado de un modo lamentable. Pero había tiempo, según él no, para ayudarlo a salir de ese hoyo. Así que se sirvió otro trago más. Una hora después, llegaron Laura y su mamá. Y su papá les anunció que había llegado Saúl. Y que lo había mandado a su cuarto y que nadie lo moleste hasta mañana. Que él debe darse cuenta que están disgustados. Y que ya hablarán largamente con él después, ¿no? Su madre era muy preocupada, ¿no? Que cómo está, que si está bien, que si hace no. Que seguro tenía mucha hambre. Y quería ir al cuarto de su hijo. Pero a su papá la alcanzó y la sujetó por el brazo. Diciendo, ¿acaso no fui claro que nadie le diera nada? Que le iban a brindar el apoyo, pero que no sería hoy. Y su madre le decía, ¿por qué no? Él nos necesita ahora. Simplemente su padre dijo que no discuta más. Y ya está. Su madre le dijo que me perdonen, por favor. Pero que a pesar que no van a hacer una fiesta. Que ella iba a ir a su cuarto a darle el recibimiento respectivo. Y su papá, sí, ¿no? Recibimiento. Por favor, esta noche que Saúl asimile lo que vale esta casa. Y su mamá le decía, ¿no? Saúl ya asimiló todo. Y le aseguró que Saúl ya había asimilado todo, ¿no? Que este tiempo solo le ha ayudado. Y que es más del tiempo que se necesitaba. Su esposo le dijo que porque siempre le llevaba la contraria. Si él decía blanco, ella decía negro. ¿Qué pasaba últimamente? Su madre le dijo que es más bien lo que le pasaba a él. Que ella siempre había obedecido incluso más de lo que merece. Porque sus criterios eran muy estrechos. El padre de Saúl se enojó más diciendo, Rapita lo que me has dicho. Y entonces su madre dijo que era un necio intransigente. Que su familia no le tenía respeto, sino miedo. Que se iba a ir a ver a Saúl. Que no le importaba más. Pero su padre le apriotó que la muñeca. Estaba con mucha ira. Y le dijo, si lo haces, te vas a arrepentir toda tu vida. Y que no me desafíes que te lo advierto. Su madre no pudo decir más y simplemente soltó a llorar también. Se sintió insuficiente. O sea, ¿qué más podía hacer, no? Se iba a rebelar, ¿pero para qué? ¿Para seguir gritando? ¿Debía gritar más fuerte? ¿Cómo se iba a quitar esa opresión de su mano? ¿Lo iba a empujar? ¿Lo iba a morder? ¿Lo iba a afotear? ¿Qué podía hacer? Y Laura estaba presente. Entonces, ¿qué pasaría después? No podía tampoco dañar esa relación conyugal que tanto tiempo había defendido. Simplemente su madre decidió sentarse en las escaleras. Se puso a llorar. Laura vio esta escena. Ella entendió, ¿no? Que ya no podía ver a Saúl y se fue y se encerró en su cuarto también a llorar. Esta discusión había sido tan fuerte que lo más probable es que Saúl también la escuchó. Entendiendo de esta manera que su presencia estaba causando riñas muy innecesarias. Quizás fue este el punto que derramó el vaso. O quién sabe, el vaso se derramó desde antes. No lo sabemos, pero Saúl terminó tomando la decisión de suicidarse. Esa noche nadie se noó. Su madre trató con aspereza a su papá. No quiso hablarle. Lloró por horas en su cama. Su papá no durmió. Estaba fallando, según él. Y no podía darse ese lujo. Pero seguía sintiendo que había hecho mal, ¿no? Que había hecho mal. Que algo estaba mal. Entonces a las tres de la mañana, procurando hacer el menos ruido posible, se levantó. Para ir a ver a Saúl, a su hijo. Por lo menos necesitaba cercerarse de que no había vuelto a oír. Cruzó sigilosamente el corredor que unía la habitación con la de los varones, ¿no? Y entró cuidadosamente. ¿Entró? Y resulta que no, que Saúl no estaba. La cama estaba hecha, bien hecha. No la había descendido. Ni un puñetazo a la pared. Giró la cabeza con la respiración alterada, buscando algún rastro. Entonces vio que la bodega de herramientas tenía la luz encendida. ¿Pero qué podría hacer Saúl ahí? ¿Se habría escondido o había entrado un ladrón? Lo primero era absurdo, o sea, uno se había podido esconder. Y lo segundo era peor. ¿Quién quería robarse cierras de cortar, polipestos colgados de una viga, lentes usadas? ¿Quién? Tornillos. Entonces decidió bajar, ¿no? Cuidadosamente por la estrecha escalera y sintió un repentino temblor en las rodillas, su boca seca, la saliva acidificada. Al llegar a la puerta, tenía dudas, ¿no? No sabía que iba a encontrarse ahí, pero sentía un nudo en su garganta. Abrió la puerta, que emitió un leve rechinido, y el cuadro con el que se encontró hizo que levantara sus manos y abriera su boca con fuerzas que sentía que el alma se le iba a escapar en un grito. Ya que Saúl estaba ahí, frente a él, colgado de la viga de los polipastos, ahorcado con su propio cinturón. Empezó a gritar, no, no, se empezó a arrancar los cabellos. Tenía el rostro pasmado. Intentó levantar el cuerpo de Saúl en el aire, ¿no? Pero después él venció todo lo que le había producido eso y corrió a descolgar a Saúl. Chillaba, jadeaba, se ahogaba del dolor. Lo depositó en el suelo y quiso revivirlo, pero ya estaba inarte e incluso había comenzado a enfriarse. La última vez que el papá de Saúl lloró fue cuando apenas tenía 10 años. Después de eso, nunca más volvió a hacerlo, hasta esa noche. Lloró y lloró. Y cuando levantó su cabeza, pudo ver ahí a su esposa, a la mamá de Saúl, parada en la entrada de la bodega. No vio a Laura, pero ella también estaba ahí. Su mamá no gritó. Su reacción fue muy contraria. Quizá porque su espíritu ya estaba tan dañado y doloroso. Y no podía más, ¿no? Simplemente ella se había quedado como idiotizada. Con un rictus de dolor en el rostro, pero sin moverse. Su padre se incorporó, presionó una rabia enloquecedora. Subió a las escaleras, dio tumbos, empezó a destruir los muebles, destruyó los libreros, las vitrinas, los espejos. Empezó a romper pichos con el puño. Se golpeó la cabeza contra la pared una y otra vez, hasta que perdió el conocimiento. Y cayó sangrando sobre la alfombra. Laura, te estaba viendo todo esto. No dejó de llorar ni un minuto. Su mamá estaba afectada. Le afectó la razón. No pudo decir palabra alguna. Pero después del sepelio, su mamá tuvo esa lucidez, ¿no? Para empacar sus cosas y mudarse a la casa de su hermana Lucy. Y de separarse para siempre de su padre. El cuerpo de Saúl fue llevado muy temprano para la autopsia. A pesar de que ellos le suplicaron a las autoridades que no lo hagan, se le hizo. Y pues se enteraron ahí que tuvo una infección venérea, que fue adquirida recientemente. Su padre se puso peor con esto. Después salió a la agencia a buscar a Gerardo. Cuando llegó a la ponencia, él pensó que iba a encontrar quizás un bálsamo para este dolor. Pero no, fue peor. Escuchó todo al respecto de estas leyes de la disciplina, la comunicación profunda. Y se dio cuenta, ¿no? Qué fácil hubiese sido darle esa bienvenida a Saúl, acariciarle el cabello, darle un abrazo. Manifestarle que le daba gusto verlo. Y también ahí se dio cuenta de que para él había sido muy difícil siempre demostrar sus sentimientos. Que jamás había podido comunicarse a nivel profundo. Ninguna persona que había asistido ese día a esta conferencia se imaginó que la sesión iba a terminar así. Y con esas frases tan desgarradoras y duras que el padre de un joven que se había suicidado pudiera decirlo, ¿no? Frases que para Gerardo, al transcribirlas, es muy difícil todavía. Y que todavía él tiene lágrimas amargas al recordar las lágrimas de tristeza y frustración. Esa frase que fue, mi hijo se suicidó anoche. No dejó ni un recado. Él tampoco aprendió a comunicarse.